Bueno, ahora estoy sacando un disco, volví con una discográfica, la discográfica que estaba antes, estamos metiendo temas en radio, difusión, hicimos un video con Alfa recién hace una semana. Así que por suerte la música, después de la pandemia, es como que encontré mi vuelta. ¿Crees que la música de antes era tal vez, no sé si mejor, pero distinto o más de tu agrado que la de ahora? La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión, es un derivado de eso. De vuelta, la música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música. ¿Qué era más difícil? O sea, Luis Alberto Espineta, Fito Pai, Charly García dejaron su vida en esto. Estos flacos van a la guita directamente, ¿viste? No, no, pero lo digo de verdad, va a volver la música. Esto es un fenómeno raro que la verdad que no... Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Dali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece divina, muy copada, un influencer, lo que quieras, pero no son rockers. Perdón, si lo ves en Ati diría lo mismo. ¿Son grandes cantantes, grandes artistas? Son artistas del mundo moderno, son influencers y son estos, pero no son rockers. El rock and roll no está ahí, el rock and roll es otra cosa, es chocar con la desgracia. Y esta no chocaron con la desgracia. ¿La música está ahí o tampoco? ¿La música en el sentido más abstracto? Dina, ¿pero cómo va a estar la música si vos no sufriste? No, no está la música ahí. El chico de Miranda me parece un divino, la verdad que sí, pero no entiendo cómo es ese compromiso. Él sabe lo que es el rock. ¿Y eso no es rock? Pero no es una culpa de las chicas, no son culpables ellas, ellas no tienen nada que ver. Esas son divinas, son muy lindas. Lali, como dije una vez, es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero juntate con nosotros, Lali, vení, juntate con nosotros. Este es el barrio, tomemos unos whisky, Lali, y las sacamos rock and roll. Hacemos rock and roll, Lali. ¿Vos decís? ¿Vos decís que...? Que tomenos whisky conmigo y hacemos rock and roll en serio, que Lali es Calabria, todos esos vamos con el rock and roll en serio. Que ella es como máximo exponente así de la... Máxima, ponete la grasada. No, 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 no. Dejadaro. Vamos, vamos. Dejadá, vámonos, vámonos. Vamos. Fuerza rock, rock and roll, virus, rock and roll, vale. Gracias. Salud. Qué lindes, señor. No, no, dijo Lali es un lindo pony. No, no, no. Cualquier cosa que no es exponente. A ver, en todo caso, Lali es exponente del pop, no del rock nacional. No sé de qué es exponente él, Maxi Truso, Lali, Genombele, no sé qué puede llegar a cenar. Indignada. Y él tampoco hace rock and roll, chico. Claro, Eddie Javi. No, pero igual acá... Están cuestionando el gusto de las personas. Digo, las personas eligen, y el punto, se terminó. ¿Sabés para qué hace todo esto para mí? Pero cómo va a decirte... Va a hacer todo esto para ver si Lali o Tini le contestan y lo levantan un poco. No, la seguidora lo van a... Y tienen rebote. Pero no estaba haciendo una candidatura, no había contestado. Sí, quería... Es una presentación para un tema musical. Yo vi un informe de esta noche que decía que quería ser presidente. En su momento se había tenido... Que iba a darle un iPhone a cada uno. Sí, había tenido un cruce con... Pero fue un chiste, chiste, chiste. O también a mí. Es una campaña que está haciendo en los medios. Por eso tiene... Para promocionar una canción. Sí, para un próximo trabajo. Que no sabemos ni con él la canción. Por eso tenía grabado también hasta con... Sí, pero creo que la verdad... Lo bueno que le invité a tomar un whisky. Sí, no, pero igual. La verdad que no. No, no, no. No a lugar. No compartimos para nada. Las otras en el estadio, mientras él pabea con Alfa ahí atrás. Sí, no, no compartimos estos pensamientos. Pero bueno, vamos. Gracias.